Isabel Presley, madre del cantante Enrique Iglesias, compartió el parte médico de su hijo. Esto luego de que el intérprete de Escapar cancelara su presentación en el festival Tecate Emblema tras presentar Neumonía. Mediante una entrevista con el periodista Carlos Pérez Jimeno, Presley tranquilizó a los fanáticos asegurando que el artista ya se encuentra estableciéndose sin ningún problema. Afortunadamente se está recuperando, aunque sigue en cama y esperamos en unos días pueda volver a su actividad profesional, declaró. Hasta el momento, el cantante no ha hecho declaraciones respecto a su estado de salud. Sin embargo, de acuerdo con su madre, la cancelación de su presentación en la Ciudad de México fue muy decepcionante para él, debido a que es un gran profesional. El pasado 13 de mayo, a través de redes sociales Iglesias compartió padecer neumonía, enfermedad que le imposibilitó viajar a México debido a que personal médico le aconsejó mantenerse en reposo absoluto.